de la protección civil de Táchira, en torno, Arnaldo, al programa CIMA. ¿Qué tenemos de información al respecto? Bueno, en la área de las políticas que el Instituto Regional, dado la activación que el Estado realizó del programa Sistema Integrado Medio Público del CIMA, en el día de ayer el director de este Instituto Autónomo entregó oficialmente una ambulancia al municipio García de Eme, a través de la Dirección Municipal de Protección Civil, con el único fin de poder integrar a este sistema a los municipios del año del Estado de Táchira. Con este objeto, la idea es poder estandarizar los procedimientos prehospitalarios de emergencia del Estado de Táchira a través de los 29 municipios, y que cada una de las actividades integren paulatinamente el desarrollo de las políticas en pro de mejorar las atenciones de emergencia de todas las personas que no necesitan.